¡Ahí va Gareth Bale al centro, Cristiano Carvajal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Marca Carvajal con dedicatoria incluida! ¡Gol! 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 Pues fíjate que había un momento en el que parecía que no se decidían a tirar y que una vez más estaban desaprovechando la oportunidad y al final la última decisión ha sido muy buena. Se pide fuera de juego de Bale y Cristiano Ronaldo que está de espaldas decide que lo mejor es dejársela de primeras al que viene de cara. Aunque este que venga de cara sea el lateral derecho y le quede la pelota orientada para rematar con la izquierda que es lo que ocurre. Pero remata bien con la izquierda engañando de hecho a Rubén que espera el...